Hoy te traigo un mouse inalámbrico que además de ser súper cómodo es perfecto para el gaming. Te estoy hablando del Logitech G305, un mouse que rinde mucho mejor que varios de los cableados, ya que este cuenta con el Hero, uno de los mejores sensores de Logitech, que está pensado para juegos competitivos por su velocidad de respuesta y su óptima eficacia. En la caja nos vamos a encontrar, obviamente, con el mouse, un dongle USB 2.0, una pila, calcos y folletos. Esta bestia cuenta con una velocidad de respuesta inalámbrica de 1000 Hz, y viene con la tecnología inalámbrica Lightspeed, lo que otorga una excelente conexión y respuesta en el momento. El sensor Hero es el corazón de este mouse, y tiene una resolución que va desde los 200 hasta los 12.000 DPI totalmente configurables. Además, tiene una aceleración de 40G. También viene con 6 botones totalmente programables por medio de su software, y desde este vas a poder ver el nivel de recepción inalámbrica y cuánta batería le queda. Justamente hablando de batería, este funciona con una pila AA, que con esta vas a tener unos 5 meses de uso continuo aproximadamente, sin apagar el mouse. Pero si lo configurás en modo desempeño, puede que te dure hasta 9 meses. Con la pila colocada y todo, el G305 alcanza un peso de 99 gramos, y este es perfecto para transportarlo, ya que puedes guardar el dongle adentro del mouse, y sin cable es ideal para irte a donde quieras con él. Sus dimensiones son 11,6 centímetros de largo, 6,2 de ancho y 3,8 de alto. Por eso, si estás buscando un mouse para mejorar el aim en tus juegos competitivos, y que encima sea inalámbrico, te recomiendo el G305, que no te va a dejar tirado en ninguna batalla. Si quieres comprar este mouse, o ver algún producto de la marca Logitech, date una vuelta por la página de MyCam, que tiene de todo y a un precio que es una locura. Si te gustó esta review, dejame un me gusta y suscríbete. Si querés ver algún tipo de producto en particular, déjamelo en los comentarios. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.